El destacado piloto y héroe de la Guerra del Chaco, Capitán Rafael Pavón Cuevas. En la Guerra del Chaco se usó por primera vez en América Latina la aviación militar con combates aéreos, bombardeos y labores de reconocimiento en los frentes de batalla. El primer combate aéreo del continente americano entre naciones beligerantes ocurrió el 4 de diciembre de 1932. El vencedor de este combate fue el piloto boliviano Capitán Rafael Pavón, quien hábilmente derribó la aeronave paraguaya un Potes 25. Luego Pavón derribó tres aeronaves paraguayas. Sus hazañas se convirtieron en leyenda dentro y fuera de las trincheras. Tenía apenas 31 años aquel 12 de agosto de 1934 cuando su avión cayó en combate aéreo sobre el Fortín Florida en plena Guerra del Chaco. En aquellas calurosas tierras quedaba truncada la vida de Rafael Pavón Cuevas. Tras su muerte, el Congreso Nacional decretó duelo nacional con cierre de oficinas en la ciudad de La Paz. Capitán Rafael Pavón Cuevas, piloto de la aviación boliviana en la Guerra del Chaco. Villamontes, ciudad benemérita de la patria.